La agrupación musical Los del Garaje es un grupo que ha ido creciendo y transformándose con el pasar de los años. Un grupo de amigos del colegio y es una de las agrupaciones más sólidas de la ciudad. Así lo cuenta uno de sus integrantes, Oscar Navas. La iniciativa de conformar una agrupación musical nace en los pasillos del colegio. En ese entonces, a partir de unos estudiantes inquietos, de ahí, nace la agrupación del Garaje. Por ahí en el año 2009, compartimos escenarios con muchas personas que llevaban a México. Fuimos creciendo muy rápido, fue creciendo la agrupación. Nosotros felices porque donde tocábamos siempre teníamos muy buena acertación. Nuestro repertorio siempre se caracterizó por ser muy variado. Tocábamos música caribeña, uno en día, vallenato, ropa en español. En fin, era una delicia tocar con esas agrupaciones en todas. A raíz de la cuarentena por la que atraviesa la ciudad, el país y el mundo entero, también tuvieron que reinventarse para seguir deleitando con sus canciones a la comunidad. O a raíz de esta cuarentena y de este movimiento, pudimos contactarnos por redes sociales y nació una iniciativa de sacar un producto. Y nos pusimos de acuerdo y pudimos sacar este producto tan bonito, esta canción tan bonita que siempre nos caracterizó. Una de las canciones que tocamos mucho en todos los eventos porque es una canción muy saborosa, una canción caribeña, una canción tropical que hoy la quiero dejar a consideración de todos ustedes. y antes de despedirme, darle gracias a Dios porque nos da el don y el discernimiento de poder sacar las cosas buenas de todo lo malo. Sus videos los puede encontrar a través de las diferentes plataformas virtuales.